¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. En este caso quiero hacer un video de sobre cómo debes comprar una laptop, ya sea pensando con la cabeza, con la cartera o con la vista. Entonces comencemos con el video. ¿Por qué vengo con ese tema? Pues les voy a contar una pequeña historia. Hace unos días un amigo me pidió que le ayudara a instalar unos juegos en su nueva laptop. Obviamente le ayudó, o sea yo le ayudé. Pero él solo me comentó que traía un procesador, un Intel Core i5 de última generación. Yo dije, oye, no va a correr por todos los juegos. Me dijo que tenía 8 GB de RAM y que tenía ya un disco duro de 1 TB. Entonces dije, no, sí debe aguantar los juegos. Llevo mi disco duro donde tengo unos juegos, unos juegos descargados. Y le ayudé a instalarlos. El problema es que a la hora de ejecutar el juego y no abría el juego, chequeé las especificaciones de la computadora desde, bueno, de la laptop, desde el sistema y todo eso. Y me di cuenta que traía la tarjeta gráfica por defecto de Intel, o sea no venía con NVIDIA ni nada de eso y se me hacía raro. Entonces al momento de checar la memoria dedicada de video veía que 0 bytes. Yo dije, no inventes, no, 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 no. Le pregunté, ¿cuándo te costó la computadora? Me dijo, me salió más o menos como unos 700 dólares. Dije, oye, no inventes. Una laptop de ese precio mínimo te debería correr el Let's 4 Dead 2, Crisis 1 o tal vez algo hasta el Minecraft. Pero ni si su computadora no puede abrir Minecraft, o sea, si lo abre es un milagro. Entonces a lo que me refiero es que él hizo una compra con los ojos. ¿A qué me refiero con los ojos? Solo se fijó en la marca y en cómo se veía estéticamente. Obviamente está bonita la laptop, es de unibody, aluminio. Digo, está bien, la marca igual no digo que esté mal. Pero a lo que me refiero, igual se fue con el precio. Como dice que estaba en descuento, me dijo que originalmente eran 800 dólares. Yo dije, bueno, un descuento de eso estaba bien. Pero si quieres usarla para juegos, le dije, no se va a poder. O sea, si quieres hacer un render de un video, usar Word, páginas web. Le digo, está bien, pero para juegos no te va a servir, le dije. Hasta a veces para simular una máquina virtual, le dije, no vas a poder. Entonces, ¿qué les voy a recomendar yo? Pero nunca se vayan con la finta de, ah, mira, está bonita, tienes de buena marca. Eso es punto y aparte, pero igual no se van a ir por el precio, digamos. Si está de 900 dólares a 700, pero si tú checas ya con la cabeza, con la cabecita. O sea, checas, ¿qué procesador trae? La tarjeta gráfica y cuándo trae de RAM. Pero lo primero que checas es la calcomanía que debe traer de la tarjeta gráfica. En el caso de Intel, va a traer todas las laptops de ese tipo. Van a traer ahí su loguito de NVIDIA. Si no la trae y el costo es bastante alto, aléjate, no, no la compres. Aunque te digan que es un Core i7, un Core i5, no la compres. Si la quieres para juegos. Pero si la quieres usar para lo normal, compra, la compres. Está muy cara para algo normal, pero compra, la compres. Va lo mismo para AMD. AMD trae su loguito de AMD, pero igual viene con la de Radeon. O de ese mismo que viene con Radeon ITHD. O sea, te indica que trae una tarjeta gráfica. A veces he ido a las cintas departamentales y todo eso. Y ahí he visto que te permiten testear las computadoras tantito. Ahí ver las propiedades del sistema y todo eso. Ahí también lo puedes checar. Igual, otra forma que se puede hacer es... Si es una Windows, presionas la tecla Windows R. Te va a abrir la ventana de ejecución. Vas a escribir DXDIAG. Y te va a cargar todas las especificaciones que tiene la computadora. Ya te va a decir tarjeta gráfica, memoria RAM, procesador. Hasta el modelo de la misma laptop. Y ya con eso haces tu juicio para ver si compras la laptop o no. Como les digo, mi recomendación es... Primero piensa qué vas a comprar. Si es una laptop para juegos, checa qué juegos vas a jugar. Porque obviamente, como les comenté en mi video de laptop versus PC o viceversa. No todas las laptops pueden hacer juegos de última generación o jugarlos. Todo lo que les recomiendo yo es checar qué tipo de juegos quieren jugar. Ya saben si quieren jugar MOBA, MMORPG. Pero cosas que ocupan internet y así, no hay problema. Pues si quieres jugar ya sea un gran default o el Crysis 3, Full HD, con el pasto a última textura y todo eso. Pues no. Ya sé, les he comentado. Una laptop sí puede llegar a sus gráficos, pero se va a quedar corto. Entonces, ¿qué les recomiendo? Piense por la cabeza. Chequen. Chequen precios. Ahí sí. Si están reducidos de costo y todo eso, pues sí chequen promociones, ya sea meses sin intereses, ciertos pagos. O sea, cosas así que tú puedas pagar. Y así es que no tienes, digamos, los 800 dólares, los ya mil dólares ahí de cajón ya. Entonces, pero entonces amigos les digo, nunca se vayan ahí con la finta de la marca. Porque obviamente si te vas a comprar una laptop Asus, oye, dependiendo del precio, te vas a ir buena. Pero si te compras una HP Toshiba, sí afecta un poco el precio, hasta la misma marca Acer. Entonces les digo, traten igual de evitar pensar con, o no, hacer la compra con la cartera. O sea, pensar, uy, está muy cara, no voy a poder. O con la vista, le digo, ay, está muy bonita, traí el procesador Intel Core i5, Core i7, pero no trae tarjeta gráfica. Y como muchas personas no entienden qué es la tarjeta gráfica, pues no les interesa y de repente dicen, ah, voy a jugar todo el juego. Y tómalas, no se puede. Entonces amigos, este ha sido un video como intuitivo, informativo, como lo quieran ver. Pero son tips que ustedes pueden tomar al momento de querer comprar una laptop. Obviamente, marca y todo eso, depende. Pero traten siempre de checar tarjeta gráfica y procesador. Pero siempre tarjeta gráfica, si van a para juegos. Si van a jugar juegos ocasionalmente, pues ahí se va. Hasta el último, checan precio. Porque si no, van a tener su lag ahí muy bonito, su caída de FPS. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Espero que me den like, suscríbanse, compártanlo. Y espero verlos para un próximo video. Entonces, chao.